En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! El palo santo o la madera sagrada. Bursera graveolens es un árbol originario de Perú, Ecuador y otros países de América del Sur. Crece en bosques tropicales secos y produce resina muy aromática. En español, palo santo significa madera santa o madera sagrada. Durante miles de años, la madera, la resina y el aceite se han utilizado con fines medicinales. Se utiliza principalmente para tratar el dolor y el estrés. También se dice que limpia la energía negativa. No hay muchas pruebas científicas detrás de estos beneficios. Sin embargo, el palo santo ha sido utilizado por los pueblos indígenas durante siglos. Exploremos los supuestos beneficios del palo santo junto con sus formas y usos. El palo santo está disponible en diferentes formas. Puedes usarlo como madera, resina o petróleo. Como madera, la madera del árbol de palo santo está disponible en forma de palos, astillas o polvo. Por lo general proviene de las ramas del árbol, por lo que es 100% madera. Resina. La madera de palo santo contiene una resina muy aromática que se puede extraer y utilizar por separado. Y el aceite de palo santo es un aceite esencial que se puede derivar de la madera y la fruta. El palo santo está asociado con varios beneficios medicinales y terapéuticos. Según se informa, puede repeler mosquitos. Tradicionalmente, el palo santo es muy utilizado para repeler mosquitos. También se dice que disuade a las hormigas, termitas y moscas. Puede haber algún mérito en esta afirmación. De acuerdo a un estudio de 2012, el aceite esencial de palo santo está compuesto principalmente de limón o limoneno. El limoneno es una sustancia con propiedades insecticidas, por lo que se utiliza en repelentes de insectos naturales. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que respalden este beneficio. Se necesita más investigación para determinar cómo el palo santo afecta a los mosquitos. Reduce el dolor. Otro supuesto beneficio es el alivio del dolor. Las personas usan palo santo para tratar diferentes tipos de dolor que incluyen artritis, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor de estómago. Nuevamente, este efecto puede estar relacionado con el limoneno. Una revisión de 2017 afirma que la sustancia tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. El limoneno puede brindar alivio al inhibir ciertas vías neuronales, según un estudio de 2016 sobre animales. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de que el palo santo tenga este efecto. El beneficio es teórico y anecdótico, por lo que se necesita investigación adicional. Muchas personas encuentran relajante el aroma del palo santo, por lo que comúnmente se usa para aliviar el estrés. Se cree que tiene un efecto purificador y limpiador en el cuerpo y la mente. Esto también podría deberse al limoneno. En un estudio de 2013 con animales, el limoneno inhalado exhibió propiedades de antiestrés y ansiolíticas. Y un estudio de 2014 también encontró que el limoneno ingerido disminuyó los signos de estrés en ratas. A pesar de estos hallazgos, se necesitan estudios en humanos para determinar cómo el palo santo afecta el estrés. Dependiendo de la forma, el palo santo se usa de diferentes maneras. Por lo general, el aceite de palo santo se inhala durante la aromaterapia. Este método se usa a menudo mientras se hace yoga, se medita o se realizan otras actividades para aliviar el estrés. El aceite también se puede aplicar a la piel. Esta técnica se puede utilizar para tratar el dolor. La madera se quema como incienso. A medida que se quema, libera humo aromático en el aire. Las virutas y el polvo de palo santo se utilizan de la misma manera. Al igual que la madera de palo santo, la resina se usa como incienso. Se coloca en un disco de carbón calentado en un quemador de resina que libera el aroma de la resina. El palo santo no está asociado con ningún efecto secundario importante. Sin embargo, es importante tener cuidado si estás en alguno de estos escenarios. Por ejemplo, si es la primera vez que usas el aceite, haz una prueba de parche primero. Si tu piel se irrita, deja de usar el aceite inmediatamente. Si tienes problemas pulmonares o respiratorias, evita quemar el palo santo, lo que puede empeorar tus síntomas. O si estás embarazada o amamantando, se recomienda evitar el uso de aceite de palo santo o incienso en este caso. Y aunque el palo santo se ha vuelto muy popular, el árbol no está en peligro de extinción. El palo santo está catalogado como preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto significa que la población de palo santo es estable y no está en peligro. Aún así, es importante comprar palo santo que se haya obtenido de manera ética y sostenible. Durante muchos años, el palo santo fue cosechado por deforestación. La deforestación tiene efectos ambientales negativos. También reduce las fuentes de ingresos de la población local. Pero el palo santo se puede cosechar sin quitar árboles. La madera se puede obtener de las ramas caídas, mientras que el aceite se puede extraer de la fruta. Estos métodos dejan el bosque ileso. Y antes de comprar palo santo, asegúrate de que se haya producido de manera responsable. Esto ayudará a apoyar la preservación de las especies de palo santo y el sustento de los pueblos nativos. Y aquí se explica cómo usar las diferentes formas de palo santo. Por ejemplo, el aceite de palo santo se puede utilizar de las siguientes formas. Lo puedes agregar a un difusor o quemador de aceite esencial. O lo puedes agregar a una olla de agua caliente para hacer vapor fragante. También lo puedes inhalar directamente de la botella. O lo puedes diluir con un aceite portador, como el aceite de ricino, y aplicarlo sobre la piel. Siempre tienes que revisar las instrucciones en el empaque del aceite. Para quemar palos de palo santo, primero tienes que encender un palo de palo santo con una vela, un encendedor o un fósforo. Segundo, tienes que sostener el palo hacia abajo en un ángulo de 45 grados. Tercero, deja que el palo se queme durante 30 segundos. Cuatro, apaga la llama. Coloca el palo en un plato resistente al calor para que se queme. Cuando utilices astillas o polvos de madera, colócalos en un plato resistente al calor. Enciéndelos con un encendedor o un fósforo. Luego, sécalos después de 30 segundos. Nunca dejes el incienso encendido sin supervisión. Y para utilizar la resina de palo santo, necesitarás un quemador de resina, un disco de carbón y arena. También puedes usar grava u otro material no combustible en lugar de la arena. Tienes que llenar el quemador de resina con arena. Luego, recoger el disco de carbón con un par de pinzas. Calentar a un lado del disco con un encendedor o fósforo. Y repetir en el otro lado. Después, colocar el carbón en la arena. Esperar hasta que se forme una fina capa de ceniza en la parte superior. Agregar la resina encima del carbón. A medida que la resina se derrita, liberará su aroma. Y por último, sumergir el carbón en agua cuando hayas terminado. Y también puedes agregar resina y un aceite portador a un quemador de aceite esencial. ¿Y dónde puedes conseguir el palo santo? El palo santo a menudo se vende en tiendas de medicina tradicional, en tiendas metafísicas o esotéricas, en tiendas de plantas, en boutiques de regalos, en boticarios y en los mercados de salud. Y también puedes comprar palo santo online. Y el palo santo es un remedio tradicional por la inflamación y el estrés. Y también se utiliza para limpiar la energía negativa. Puedes quemar palo santo como incienso o aplicar el aceite en tu piel. Siempre compra en una tienda de confianza para asegurarte de que tu palo santo se obtenga de manera responsable. Y recuerda que si el humo es negro, significa que el palo santo no es original o no se ha cortado de manera natural. El humo tiene que ser de color blanco. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video, por favor, escríbelo en los comentarios. Suscríbete, para mí es muy importante. Dame like y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!